La obra de la red de drenaje hecha por la Comisión Nacional de Agua en la colonia Lagunilla de esta ciudad presenta una serie de fugas de aguas negras que originan una contaminación importante en la zona, denunciaron habitantes de ese núcleo poblacional. Los derrames se pueden ver en distintos puntos de la red nueva de tubería que fue instalada por Conagua hace días por la dependencia federal en ese punto de la ciudad y, según los colonos, amenazan con llegar y contaminar el río de Tecpan. Los habitantes llamaron a las autoridades municipales para que las fallas se corrijan mediante las gestiones hechas con la Conagua, para que hagan un buen trabajo, anteponiendo ante todo la salud de las personas que viven en esa zona de la ciudad, la cual, dijeron, se ve amenazada por la polución creada por los arroyos de aguas residuales que se ven en las uniones de la red sanitaria.